¡Suscríbete al canal! Una encuesta acerca de estas últimas fórmulas que ha propuesto la Real Federación Española de Fútbol en relación a estos ascensos de segunda división B a segunda división A. Como ya saben, el FC Cartagena se sitúa actualmente líder hasta la fecha y le pertenece, según esta propuesta, este pase directo, este enfrentamiento directo por el pase a segunda división A. Para saber la opinión de todos nuestros compañeros invitados al vídeo de hoy, vamos a preguntarles a cada uno de ellos si ven bien esta decisión de la Real Federación Española de Fútbol, si les gusta otra fórmula o la prefieren. También hablaremos sobre el Pinatar Arena, si les parece un buen escenario o prefieren el Complejo de las Rozas en Madrid. Y, ya que lo televisan, oye, ¿cómo ven a este FC Cartagena para estos play-offs? Así que, sin más dilación, vamos a empezar ya con la primera pregunta. Vamos a lanzarla al aire. Vale, empezaremos con Simón Ruiz. Simón, ¿veis bien la decisión de la Real Federación Española de Fútbol o te gusta otra fórmula? Veo que, si analizamos la situación, pues el Cartagena, en esta competición, de la cual se ha jugado ya un 74,17%, casi un 75%, pues no hay motivo por el que se anude la competición. Es decir, que el Cartagena no tiene que pedir perdón por ir primero. Es decir, yo, es una cosa que, para mí, el Cartagena ha sido mejor. La semana pasada estaba el Marbella, pues si se hubiese cerrado hubiese sido el Marbella. Claro, si aquí nadie sabía nada. Nadie sabía nada, pero hasta el Cartagena. Aquí, por de la provincia, que no les sienta bien, pues lo siento mucho, pero que no me digan a mí que podían jugar el play-off. Cuando has cambiado cuatro veces de entrenador, se han ido jugadores, que han no sé cuánto, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que pedir perdón porque somos nosotros los que estamos primero? Pues no, tenemos que hacer valer nuestros derechos. Y si eso es así, porque tanto Cartagena, como los Groñés, como Castellón, como Atlético de Alejares, pues son los campeones ahora mismo. Si esa competición se acabase, serían los campeones. No queda duda de que se puede jugar un play-off, pues se puede jugar un play-off. También es cierto que ninguna propuesta de un presidente de la Federación Española de Fútbol se ha echado atrás. Y la propuesta es o play-off express, y si no fuera play-off express, porque la determinación sanitaria, o sea, o la respuesta sanitaria fuera determinar no jugar, porque puede ocasionar algún problema, y eso puede ocurrir, es decir, que se enfrente a un equipo que tenga un contagiado, y entonces se cree un conflicto. ¿Y qué puede ocurrir entonces? Pues entonces, señores, si no se puede jugar ni el play-off, pues la segunda opción sería la que hizo valer también el presidente de la Federación, porque es por coeficiente. ¿Qué ocurre ahí? Que aunque un equipo de los campeones ahora mismo, que se saldría, ¿por qué? Pues porque en temporadas anteriores no ha estado ahí, que es el Club Deportivo Castellón. Un histórico del fútbol, pero que ahora mismo ha prospectado con posibilidad de ascender, y ahora mismo, pues si se lleva por coeficiente, el Cartagena es el líder también en el coeficiente. Por lo cual, yo me voy a agarrar, me voy a agarrar o tener esperanza de que alguna vez le sonría la suerte al Cartagena, pues fíjate que desde Alcoy poco le ha sonreído. A continuación vamos a conectar directamente con el entrenador de La Minera, con Carlos Trasante, el uruguayo, un ya viejo conocido y muy buen amigo de nuestro periódico de allí, de Sport Cartagena. Carlos Trasante, ¿ves bien la decisión de la Real Federación Española de Fútbol o te gusta otra fórmula? Pero es que son situaciones sumamente anómalas, ¿no? Claro. Es algo que no sé, es que cualquier decisión que se tome, hay que tener en cuenta siempre que lo principal, y esto es un topicazo, es la salud, ¿no? Está claro. Y ahora hay que hacer, ¿qué hacemos? Alargamos más, esperamos que pase esto y empezamos otra vez el campeonato para 10 partidos que quedan, 8 partidos, yo qué sé, no sé. Yo creo que son decisiones muy, muy, muy complejas, que el que hagas lo que hagas siempre habrá descontentos, ¿no? Pero yo creo que, para mí, creo que se está actuando bien, se está concentrando bien, claro. Y ahora ya que más o menos parece ser que se va a ir controlando un poquito más el tema, pues bueno. Nuestro siguiente compañero que va a opinar acerca de este tema tan polémico va a ser nada más y nada menos que Isidoro García, presidente de la Fundación del Cartagena. Isidoro, muy buenas. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves la decisión de esta federación española de fútbol? ¿Te gusta esta fórmula o preferirías otra? Hombre, yo ahora mismo, viviendo lo que estamos viviendo, creo que lo más justo es que la liga se paralice, se quede la clasificación como está, ¿vale? Con un campeón y con los cuatro primeros. Y evidentemente los cuatro primeros de cada grupo, de los cuatro grupos de segunda vez, para mí sería justo que jugaran el primer ascenso. Siempre contando que el primero tiene que tener la ventaja, como siempre, como todos los años, de jugar entre los cuatro primeros y que hacen tanto. Y los otros dos pasan a la liguilla de los cuatro, los otros 16, o sea, de otros 12 equipos, creo que eso. Sí, claro. Eso creo que es lo más justo. Bueno, y ahora vamos a poder comparar cualquiera de estas últimas opiniones con la de un aficionado, de a pie, un aficionado como cualquiera de vosotros seguramente, del FC Cartagena. ¿Qué opina la grada albinegra acerca de esta decisión de la Real Federación Española de Fútbol? ¿Te gusta o preferirías otra propuesta? Muy buenas, Sergio del Monte. Yo creo que esta manera de expuesto puede iniciar al Cartagena bastante, pero pienso que hacer un play-off de la segunda división yo creo que debería ser a ida y vuelta, a 180 minutos. Ya se han cortado lo más importante de la temporada, yo creo que debería ser a 180 minutos. Otra de las cuestiones es la sede de estos play-off. Se estaba hablando del complejo de las rozas en Madrid, pero lo que más está sonando estos días es que se realice este play-off express en San Pedro del Pinatar, en las instalaciones de Pinatar Arena. ¿Qué opináis todos vosotros acerca de esto? Yo creo que sería un escenario bueno, yo creo que para esto, si se hace este play-off express para estos cuatro equipos, pues fíjate, el Cartagena prácticamente podría estar en su casa para ir a jugar ese partido únicamente. Claro, porque Cartagena entran varias veces en el Pinatar Arena. Claro, y conoce la situación. En fin, pues las instalaciones pues están a través de porción, ya sabemos muchas veces, porque, ¿qué le voy a decir de Fran de Paula y de Mariano? Pues, en nuestra página aquí está imposible. Y aparte de ello, pues el resto, el logro necesito, que le pueda venir un poquito más lejano, pero el de Baleares, en avión a Alicante, y Alicante allí lo que tarda. Y el Castellón, no digamos, el Castellón en dos horas y media está también ahí, en Pinatar Arena. Es decir, que sería muy bueno para ellos. Y yo lo veo, además, factible, y un sitio en hoteles para distintos, para estar en sitios distintos, temas de contaminación. Pero en Madrid, fíjate la situación, a mi manera de ver. Ahora mismo Madrid, uno de los sitios de más contaminación en Madrid. ¿Por qué? Porque se hicieron muchísimas cosas mal, por lo que fuera, porque se empezó tarde, porque al final hubo una manifestación que no se dio problema mal, que se hizo cuando ya estaba la pandemia o se había iniciado el problema, y hay mucha contaminación, y es cierto. La contaminación. Bueno, esta es la opinión de Simón Ruiz. Ahora vamos a escuchar qué opina Carlos Trasante acerca de que hayan dejado caer que pudiera ser este Pinatar Arena la gran sede para los Playoff Express. Carlos Trasante. Han dejado caer porque, bueno, no deja de ser también una buena propuesta, si tenemos en cuenta que aquí hay pocos contagiados y, no sé, está bien. Entonces, ¿te parece bien el Pinatar Arena? Como un buen escenario, porque también se habla de la roza. Entonces, ¿tú con cuál te quedaría? A mí me gustaría más el Pinatar Arena, primero porque soy partícipe muy directo de cuando se inauguró y, bueno, jugamos allí también nosotros con el Pinatar Arena y son muy amigos míos también, tanto Mariano como Fran, como toda la gente, ¿no? Sí. Y a mí sí me gustaría. Bueno, pues esta es la opinión de Carlos Trasante. Ahora vamos a conectar directamente con Isidoro García para que nos diga qué sede le gusta más. Isidoro, ¿cuál prefieres? ¿Las Rozas o Pinatar Arena? A ver, a mí particularmente, como gustarme, me gustaría jugar al Pinatar Arena. Primero porque está cerca, ¿me entiendes? Sí. Aunque creo que va a ser a puertas cerradas, imagino. Claro, entonces, bueno, el campo hasta cierto punto no tiene ninguna ventaja a nadie porque no va a haber ninguna afición que anime a nadie, ¿no? Claro. El Pinatar Arena nosotros nos pida cerca porque estamos aquí y tienen infraestructura de campo y tiene hoteles y tiene todo, entonces, bueno, creo que además es un campo federativo porque ahí está, se convocan las selecciones sus 16, sus 15, creo que son. Sí, y muchos equipos de Europa de primer nivel también. Claro, y luego, exactamente, los equipos de primer nivel que paralizan sus ligas en invierno, pues vienen a hacer su mini-vete en pre-demodada y entonces creo que es un sitio ideal. Yo estoy a favor de esa situación. De momento, todos los entrevistados coinciden, todos dan luz verde a que se celebren estos play-offs en el Pinatar Arena en vez de en el Complejo Deportivo de las Rozas, pero todavía nos queda el aficionado, todavía nos queda, ¿qué opina la grada albinegra acerca de esta situación? El Pinatar Arena es muy emocionario, aquí cerca de Cartagena, pero pienso que también se podría hacer, por ejemplo, en el Carpagnovas, que es uno de los mejores estadios de la región y beneficiaría mucho más el Cartagena. A continuación, le hemos preguntado a todos y cada uno de nuestros compañeros y colaboradores cómo ven al FC Cartagena de cara a estos play-offs, ¿cómo llega el Cartagena? El Cartagena ha sido mejor que los demás, no ha habido ninguno mejor que el Cartagena, por lo tanto, en consecuencia, si se acaba la competición, en mi ley le corresponde al Cartagena tomar las decisiones. Le ponen a Cartagena, o federativamente hablando, al Cartagena le corresponden las mejores opciones, no cabe duda. Si es ascenso, ascenso, porque es campeón, y si es play-off, es tres, porque es campeón también y los mete sí. A continuación, vamos a escuchar qué opina Carlos Trasante sobre esta situación, cómo llega el FC Cartagena. Vamos a verlo. ¿Y cómo ves a este FC Cartagena, ya que como está como primero, a un puntico que se ha quedado de Marbella, ¿cómo ves al FC Cartagena para estos play-offs? ¿Tú crees que esto viene bien o no? Sí, sí, sí. Yo creo que mejor que nunca, vamos. Yo creo que es una posibilidad única. Única, ¿verdad? Ahora mismo, para mí, desde todas las que ha tenido, pues fíjate, nada más que confiamos mucho en el equipo, ¿no? Sí, aparte había ganas ya de que el FC Cartagena lo lograron. Claro, y yo creo que ahí ya está. Y si no, la segunda oportunidad también, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, siempre, pero yo me inclino por la primera, ¿no? O sea, lo suyo es que nos la han puesto un poco casi a huevo. La huevo, la huevo, porque vamos, 90 minutos, pinatar arena, en casa se podría decir. Claro, para el FC Cartagena pinta bien. Yo creo que sí, vamos. El fútbol ya se sabe que no se puede nunca uno pronunciar, porque... Por eso existe la esquiñela, ¿no? Si no, sería muy fácil todo. Pero yo creo que sí, que es una buena posibilidad. Yo creo que es la mejor. La mejor. La mejor para Carlos Trasante. Y ahora vamos a ver cómo es para Isidoro García. Isidoro García, ¿cómo ves tú al FC Cartagena de cara a estos play-offs? ¿Los ves bien? A ver, a mí particularmente creo que un play-off largo, o sea, un... Mucho, con lo que se decía antes, que se iban a jugar todos los partidos, con partidos entre semanas, yo creo que eso tenía una ventaja en Cartagena, ¿no? Porque la plantilla de Cartagena es muy amplia, tiene un nivel importante, y hay jugadores en el banquillo que podrían estar jugando, y eso cuando se juegan partidos miércoles domingo, pues es una ventaja con relación a otro equipo que tiene 16, 17 de juego, y los demás son, digamos, jugadores de completar plantillas, ¿no? Y Cartagena no es el caso. Entonces, eso a lo mejor hubiera beneficiado a Cartagena. Los play-offs para mí son lotería, son lotería, porque todos los partidos, y más a partido único, que creo que se van a jugar, partido único, sin público, y ahí no hay vuelta, sino el que gana sí, o asciende, y el que otro sigue o se va, yo creo que eso es una lotería, eso es un 50%, y luego también hay un hándigan, ¿no? No sabemos en qué situación se encuentran físicamente los jugadores de ningún equipo, ni los muestros, ni los demás. No lo sé, para mí es un 50-50, todos los partidos que vaya a jugar va a haber una igualdad tremenda, y creo que va a ser una... que por detalles muy pequeños se van a decidir los partidos, creo. Opiniones muy diversas, vemos entre nuestros colaboradores, vamos a ver de nuevo, a oír qué es lo que opina el aficionado del FC Cartagena, Sergio Belmonte, Lagrada, Albinegra, qué es lo que opina, cómo viene el FC Cartagena a estos play-offs, cómo llega. Pues verdad, físicamente yo creo que no está bien en ningún equipo, no tienen la rutina de levantarse por la mañana para ir a entrenar al campo, pensar que tienen que ir a ganar este fin de semana, yo creo que físicamente va a ganar y todo el equipo igual. ¿Y lo ves que llegaba en un gran momento de fútbol a lo largo de esta temporada, o que le ha pillado quizá en un bache, o cómo ve al Cartagena para disfrutarse ahora mismo el play-off? ¿Con qué sensación te queda? Yo creo que ahora mismo estaba cogiendo una buena racha, se estaba adaptando a Borja Jiménez, el nuevo entrenador, y poco a poco iba jugando mejor, y yo creo que estaba cogiendo buena forma para llegar a los play-offs en buen estado. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado a todos esta multitud, esta comparación de opiniones acerca de la situación actual del FC Cartagena. No olvidéis suscribiros al canal de Sport Cartagena y de seguirnos tanto en Twitter como en Instagram, y bueno, también estar pendientes de todas las noticias que observamos a cada uno de vosotros en nuestra página web www.sportcartagena.es. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!